Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el precio ridículo que deberá pagar el Barcelona si quiere fichar a Memphis Depay en este próximo mercado invernal y lo último de Neymar y el Barça que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que Toni Freix ha desvelado el Galáctico que quiere fichar para su candidatura a la presidencia del Barcelona. La comisión gestora presidida por Carlos Tusquets que dirige el FC Barcelona desde la dimisión en bloque de José María Bartomeu y su junta directiva se reunió este jueves y posteriormente anunció que las elecciones a la presidencia del club azulgrana serán el 24 de enero de 2021. A partir de ahora empieza la carrera electoral en la que los aspirantes deberán desarrollar sus campañas y recoger las 2.278 firmas requeridas para ser candidatos. Toni Freix a precandidato a la presidencia del Barcelona pasó por los micrófonos del programa Sin Concesiones de RKB para hablar sobre algunos de los asuntos que están encima de la mesa del club en este periodo previo a los comicios. Uno de ellos fueron los fichajes sobre los que el ex directivo azulgrana se pronunció sobre nombres muy concretos y se mojó acerca de las posibles incorporaciones en caso de que él ganase las elecciones. Toni Freix a tiene claro que uno de los nombres que barajaría sería el de Erling Haaland, delantero que con apenas 20 años está brillando en el Borussia Dortmund siendo ya uno de los mejores del mundo. Comentó si hablamos de cromos me gustaría Haaland, aseguró, aunque añadiendo no quiero hablar de nombres, el socio del Barça quiere saber de proyectos, de temas serios, no de promesas de fichajes. Por otro lado Toni Freix a también se pronunció sobre las posibles llegadas de Memphis Depay del Olympique de Lyon y de Eric García del Manchester City en enero, que aceptaría que fueran llevadas a cabo por la comisión gestora presidida por Tusquets. Comentó no tengo inconveniente si es en condiciones favorables para el club en que la junta gestora fiche a Depay y Eric García, el precandidato a las elecciones del Barça se mostró optimista al respecto del futuro del club y dijo La gestión deportiva de los últimos años no ha sido la mejor, pero a pesar de todo tenemos argumentos para seguir ganando. Señaló agregando que el club está en una situación económica delicada por la pandemia y por una gestión equivocada, se ha pensado solo en los ingresos mientras se disparaban los gastos. Toni Freix a también se pronunció sobre Leo Messi que acaba contrato en junio de 2021 y que quiso rescindir el pasado verano con Josep María Bartomeu como máximo mandatario. Comenta al respecto, Messi debe continuar en el Barça y creo que él quiere, hay que hablar con él y seguro que se le pueden ofrecer las condiciones adecuadas para que sea feliz. Creo que lo suyo no va de dinero. Esto es lo que comentó Toni Freixa, que vamos a ver si consigue los avales para ser ya candidato a la presidencia. Vamos a hablar ahora chicos de Lautaro Martínez y es que renovar a Lautaro, ese es uno de los grandes retos que tiene por delante el Inter de Milán. Los Nerazzurri lograron evitar su marcha durante el último mercado estival, pero tienen claro que si no logran estirar su compromiso en breve, es muy probable que el jugador acabe cambiando de aires antes de lo deseado, aunque el futbolista y su entorno valoran esta opción. Lo cierto es que solo darán el visto bueno si en el acuerdo se incluye algún tipo de cláusula que posibilite su salida del club el verano que viene. El puntán no ha renunciado a su idea de recalar en el Barça y quiere contar con una vía que si se dan las condiciones idóneas facilite su desembarco en la ciudad condal. Los dirigentes lombardos se oponen a esta idea, de hecho en la propuesta que ya le han hecho llegar a futbolistas incluye un sensacional aumento de sueldo, de 2 a 6 millones, pero se elimina la actual cláusula por la que el jugador puede cambiar de club a cambio de 111 millones de euros. Desde la distancia el Barça observa con detenimiento todo lo que ocurre, de hecho los actuales integrantes del área deportiva siguen trabajando en su fichaje, con el claro objetivo de que sea la próxima junta directiva la que finalmente dé, si así lo cree oportuno y también viable, el paso definitivo. Por tanto no se da por perdido Lautaro Martínez en el Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos del precio de Depay en este próximo mercado de invierno. Y es que el Barça vive instalado en un auténtico tobogán de mociones desde hace meses. Es dimisión de su presidente tras la puesta en marcha de una moción de censura, graves problemas económicos, una reconstrucción deportiva. La junta gestora del equipo azulgrana está en este momento haciendo malabares para tener a todos los estamentos del club satisfechos. Mientras negocia por la polémica reducción salarial con la plantilla y otros trabajadores del club, el Barça no puede girar la mirada a los posibles fichajes que puedan ponerse a tiro. En este sentido Memphis Depay sigue siendo una de las prioridades para el conjunto culé. El crack de los Países Bajos no pudo llegar hace unos meses porque literalmente no había cash para afrontar su fichaje y salario. El Barça espera por tanto poder dar salida a algún jugador en enero de cara a poder atar al que es uno de los grandes objetivos de Koeman. El técnico hace saber que le interesa siempre que puede y también que la situación económica dificulta mucho el fichaje. La rebaja que hará el Lyon será importante, como solo quedarán seis meses para la finalización de su contrato. Momento en el que Depay podría irse gratis, el conjunto galo lo ofrecerá por apenas 6 millones de euros. Así lo desveló Mundo Deportivo que incidió en que el Barça sí que podría considerar este precio de saldo, aunque se arriesgaría a una demanda de aquellos empleados que estén en ERTE y a quien el club les bajará el sueldo. ¿Cómo justificará entonces el Barcelona que necesite una reducción salarial y al mismo tiempo gaste 6 millones de euros en un fichaje? La venta de varios futbolistas podría ser la única justificación para un club al que las próximas elecciones tampoco ayudan demasiado. Por tanto, así está la situación. 6 millones de euros es lo que valdría Depay el próximo mercado invernal. Vamos ya para acabar chicos, hablar de Neymar y el Barcelona y es que después de saberse que está a un paso de renovar su contrato con el Paris Saint Germain, pero con otras informaciones también comentando que quiere volver al FC Barcelona, Neymar se ha puesto manos a la obra para empezar nuevamente una disputa legal con el conjunto azulgrana, al que ahora le exige un pago de 60 millones de euros correspondientes a la prima de renovación que no le fue abonada en su momento al jugador brasileño. Según informa el diario ASS, Neymar exige que el Barcelona pague los 43.6 millones de euros más intereses que el club azulgrana no le pagó en su momento cuando abandonó unilateralmente el club después de que el PSG pagase su cláusula de rescisión. En su momento el Barcelona solo abonó 22 millones de un primer pago y al rescindir el contrato no pagó el resto, cantidad por la que comenzó esta disputa legal que todavía no ha finalizado después de este último recurso impuesto por los abogados de un Neymar que pide la cantidad anteriormente mencionada. La historia no queda ahí, ya que Neymar recurrió a la decisión el pasado 4 de agosto y el club impugnó su recurso un mes después. Todo ello a pesar de que el juez consideró que la prima de renovación formaba parte del salario del futbolista haciendo un prorrateo en base al tiempo que al brasileño había estado prestando servicio en el Barcelona condenando al club azulgrana a pagar 6.7 millones que parecen no ser suficientes para el crack del PSG que quiere seguir sacando tajada de una polémica con el Barça a la que todavía le faltan varios capítulos para llegar a su final. Por tanto chicos, mientras el diario Spor asegura que está como loco por volver al Barcelona, que no quiere renovar con el PSG, que lo único que le separa del Barça es la mala situación económica del club por la pandemia. Como decimos, Neymar pide 60 millones de euros al FC Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!